Siento que tu vida está alejándose de mí, siento que ha quedado un espacio y es de ti Cuando me di cuenta ya era tarde para hablar, no era una mentira pero si era el final, el final Cuanto he pedido por no saber amar, por necesitar una aventura Cuanto he pedido por no saber amar, por reconquistar una aventura Cuanto he pedido por no saber amar, por necesitar una aventura Cuanto he pedido por no saber amar, por necesitar una aventura Cuanto he pedido por no saber amar, por necesitar una aventura ¡Soy yo! Bella ilusión de mis ensueños eres tú Son hermosos los momentos junto a ti Mi mirada, tu sonrisa y tu voz Llenan mis días de alegría y de amor Bella ilusión de mis ensueños eres tú Son hermosos los momentos junto a ti Mi mirada, tu sonrisa y tu voz Llenan mis días de alegría y de amor No podré vivir sin ti Vives en mi mente y en mi corazón No podré vivir sin ti Eres mi principio, mi razón, mi bien ¡Soy a fe! ¡Soy al final, sí señor!